Es la tercera evolución de Volv a Sorbueván, es la vida más importante de la vida. Matimundi, entrenador Pokémon profesional, talento, fumar. ¿Para un maestro Pokémon? Claro. ¿Y el WON se escapa, WON? Sí, pues se escapa acá, ¿eh? Ah, ya sé lo que le voy a hacer. Una valla y vamos por una Pokébora. La Pokébora un poco, un poco falla. ¿Cómo no vas a fallar? Por favor, una. No, pero la más fuerte. Ya. No. ¿Y lo perdiste? Oh, no creo. Vaya como maestro Pokémon. ¿No has nacido porque no te diste vuelta el Jockey, WON? Tenía que verla. Esa es la weá, WON. ¿Voy a intentar luego? No, espérate. No, ya, ahora sí. No puedes poder, TH, WON. No. ¿Y a ti quiero cuando se cansan, WON? No sé, no entiendo de qué le pasa. ¿WON? Ahora sí lo atrapó, WON, en serio, ahora sí. Estoy dando toda mi energía, WON. ¡Lo atrapé, WON! ¿Paso? Aquí, WON, puedo traer el pedazo. WON, esto paso, esto paso acá. ¿Es como tener un perro nuevo? Sí. Un perro nuevo, muy evolucionado ya. WON, y ya ha evolucionado. Es como viejo. Es muy viejo, WON, mira. Qué guapa hermosa, mira, mira su trasero, WON. Mira el poto, WON. ¿Y ella también juega? Sí, ella es nivel... Más mal 20, WON. Que se entere tu mujer, po, WON. Sí, es que no me contesta. Debe estar con el otro. ¡Qué chucha, WON! Sí, el otro es nivel 30, prefiero al otro. ¿En serio, WON? ¿Ni así como por nivel, WON? Sí, las mujeres nos prefieren por nivel. He atrapado un Benazor. Un Benazor, la tercera evolución de Volvazor. Sí, WON, está evolucionado. Ese Benazor me dejó cansado. Nosotros nos diferenciamos como entrenadores. Bonitito el team, ¿cachai? El team Valor, el team rojo. Team Valor, aquí viene. Team Valor. El team azul, de team Mystic. Y el Istic, el team amarillo. Cada uno tiene distintos tipos de pokémones legendarios. Por ejemplo, MOL 13 es de team Valor. Articuno es de team Mystic. Y Zapgo es de team Istic. Qué interesante eso. Ahora ya que tengo este Benazor, voy a conquistar un gimnasio. Estás limpiando la herramienta de trabajo. Sí. Me hubieras tomado un Uber. Bueno, ahora me están saliendo huevos, ya que hemos caminado tanto. ¿Te están saliendo huevos? Me están saliendo huevos, al fin. ¿Y si vamos a ganar ese gimnasio? Vamos a hueá. Creo que ahí donde está ese oso. ¿Ven ese oso de ahí? ¿El oso del gimnasio? Sí, el oso del gimnasio. ¡Ay, el oso del gimnasio! ¡Fío! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo otro, nunca estresarte por el juego ni ponerte a pelear por algo estúpido. No, eso nunca. Eso y bueno, robando gimnasio. Hay algunos que están peleando y yo me pongo entre medio. Espero que termine así y le robe el gimnasio.